A las 6 me dijeron que iba a tener un poco de frío, por eso nuevamente nos abrigamos la garganta y en verdad hace un poco de frío por los ventiladores, vemos que hay un contrapeso del telescopio pero no perdamos el tiempo porque me recomendaron visitar la sala 8, Can Mayor entonces nos dirigimos específicamente a la sala 8, porque tiene un estilo futurista para las personas que nos gusta la ciencia ficción, bueno una de las mejores series, este reloj me hace acuerdo de Back to the Future sala número 8, la Can Mayor, donde se muestran estas joyas del arte me imagino que la persona que diseño, que calculo este tipo de reloj, tuvo que pasarlo mucho, mucho tiempo trabajándolo y mucho más en esta joya, cuantos microchips, la forma de funcionamiento se calcula el sistema de tiempo, el tiempo medio, el tiempo sideral debe ser una compleja ecuación que la voy a resolver en estos días y por acá otro tipo de reloj luego veremos si vamos a la torre o a la planta baja y al final mi compañero va a preparar un telescopio a veces que podemos utilizarlo y ahí también les va a pedir colaboración porque como somos bastantes tenemos que hacer pila también y la observación va a ser rápida bueno, en el subsuelo lo que van a encontrar ustedes es una recopilación completa de todo lo que se utilizó aquí en el observatorio es casi un forlash, casi una paneta, casi un chao, un chao, todo lo que ustedes quieran porque hay de todo tipo materiales acá van a ver desde libros como están en esas letrinas sismogramas como se utilizaban para los sismógrafos y equipos, miren por allá, hay algo que se parece a la cámara de Don Otamón y ven, este de ahí es un epidoscopio, un hipocastalismo todo eso les voy a pedir que ustedes vayan observando porque es imposible que yo les vaya ya cuando nos demos una vuelta ya lo vamos a ir viendo todos es imposible que les vaya explicando artículo por artículo son muchísimos acá en el software bueno, empezamos ¿y saben? ¿estabas aquí? el observatorio astronómico de Quito tienes un museo que quizá es el principal servicio que le damos a la comunidad pero acá todavía se hace ciencia, se hace investigación entonces puede servir todavía funciona como un centro astronómico ¿ya? aquí se hizo fismología y empezó la cartografía y empezó la meteorología ¿alguien sabe de las tres cosas que acabo de mencionar que estudia cada una? no sismología perfecto si sabemos para qué sirve un sismógrafo ¿cierto? no bueno aquí estamos para explicarles los primeros sismógrafos es decir, instrumentos que servían para identificar la magnitud de los temblores como alguien me lo dijo por ahí o de los sismos llegaron aquí al observatorio astronómico de Quito y son estos que ustedes ven aquí ya de cuatro ciencias son las que vamos a hablar y empezamos con sismología precisamente los primeros son ese del fondo y ese de acá ya este está girando una rueda acá eso quiere decir en esta rueda estaba envuelta de un sismograma es decir, de un papel ¿ya? y sobre él hay una aguja casi como cuando vamos a a un hospital o vemos en la televisión a alguien que se hace un electrocardiograma y vemos algo que se marca así ¿ya? lo mismo sucedía acá cuando había un sismo lo que sucede acá es que estos sismógrafos iban a estar enterrados dos, tres metros de profundidad y separados del suelo si ven que tienen unas zanjas alrededor y enterrados esta columna permanecía inmóvil y lo que se movía era esto de acá así como ustedes vieron hace un momento ¿ya? bueno lo siguiente es que después de la primera estación sismológica la Bosch o Mori llegaría esta de acá Maín Caboch así mismo dos si ustedes se fijan aquí hay una y acá hay otra pero están en diferente dirección se colocaban norte, sur, este y oeste para ver de qué lugar provenía el sismo y ya no hay esa columna de cimiento como la que vimos acá sino que hay esas pesas que están ahí que iba a permanecer inmóvil el sismógrafo y todo lo de alrededor se iba a mover ya no hay un sismógrafo y una aguja con tinta del sismograma de acá era blanco es desahumado y se fijan bien aquí había una casa antiguamente donde se ahumaban estos papeles casi casi como cuando vamos con un pollo ahumado ya algo así mismo se hacía acá pero la aguja era muy fina que iba a marcar un registro cuando había un sismo ese es un registro original por ejemplo ¿ya? ¿y por qué instalar sismógrafos acá en el ecuador? ¿alguien sabe la respuesta? ¿por qué? miren nosotros estamos atravesados por el cinturón de fuego del pacífico chicos ¿ya? entonces acá lo que van a ver son sismos en cantidad terremotos también hemos tenido muy fuertes históricamente miren por allá en 1868 hubo un terremoto tan fuerte que las torres de San Francisco se fisuraron a tal magnitud que se tuvo que derrocar las que tenemos en la actualidad no son las que habían antes y hay un dato curioso dicen que las torres de San Francisco eran tan grandes tan grandes que el rey de España sentado desde su trono allá en España podían ver las torres de San Francisco obviamente es una exageración pero es para darnos cuenta lo grande que eran y como sobresalían en el centro histórico pero las que tenemos actualmente no son las originales ¿ya? ¿se acuerdan del terremoto del 16 de abril? sí un poquito allá miren, nosotros hemos tenido varios terremoto eso vamos a ver más adelante como fue lo que sucedió también pero lo otro que tenemos muchísimo son volcanes ¿ya? volcanes para regalar y volcanes que están en actividad actualmente por eso era la importancia de que se empiece los estudios sismológicos aquí en el país y eso fue más o menos por a inicios del siglo XX cuando yo digo siglo XX ¿sabe más o menos a que años me refiero? de 1900 correcto a inicios de 1900 exactamente 1904 y ahora ¿quién se encarga del estudio sismológico en el país? nosotros ya no lo hacemos el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional el Geográfico Militar se encarga de la elaboración de mapas que también hablamos acá y que también empezó en este lugar ahora tenemos una computadora o una sumadora y hacemos mucho más sencillo estos cálculos antes no eso era como una especie de copiadora como tienen las enfrente se ponía una placa sobre esa placa hoja se la metía por ahí y eso se iba a copiar y acá ustedes si van a reconocer esto pero el material es distinto desde sacapuntas grafadoras hasta juegos de compás que se utilizaban en cartografía se utilizaron aquí máquinas de escribir desde abajo desde la más antigua hasta la más moderna por acá también tenemos algunas sumadoras ya estas sumadoras de acá son las calculadoras y por el otro lado ustedes van ahí viendo que les van a acompañar varias fotografías son satélites que están en el espacio realizando investigación por ejemplo ese que dice SOHO ahí que hay una revista muy famosa acá que se aparece a este satélite pero este SOHO hace estudios únicamente del sol eso que está ahí es el sol ya es una fotografía tomada con filtro por acá van a ver desde taladros a mano hasta llaves y más sumadoras por aquí ya vamos a invertir por la planta baja y hay una sala que está justo encima de nosotros y es por eso que vienen estas pesas desde arriba arriba hay un cronogramo es decir un reloj pero hay algo más si nos damos la vuelta atrás hay un banner que dice base del telescopio meridiano arriba está ese telescopio que ustedes lo ven ahí está arriba y llega hasta acá abajo su construcción porque a los telescopios que son tan grandes como estos que vemos ahí deben tener una base sólida que es esta que está aquí por eso esto ocupa casi toda la sala esta es la base del telescopio gracias a esta base el telescopio no se nos viene abajo y también hay unas pesas como estas de aquí ahí ya en esa onasina y si ustedes ven de aquí al fondo hay otro espejo que indica la misma construcción de acá adelante está atrás es igualito atrás a lo que hay acá adelante es porque la una pesa está atrás y las otras pesas están aquí es decir el telescopio está en esta posición y esas pesas le dan equilibrio y estabilidad al instrumento que está arriba grandes telescopios grandes bases para sostenerlos cuando vayamos a la torre por cierto que son 67 escalones ustedes van a ir acompañando una columna circular muy grande y esa columna es la que sostiene el telescopio que está en la parte de arriba que a propósito es más grande ¿alguien sabe algo de la estación espacial internacional? no ahora les cuento ¿ya? listo dos a ver la estación espacial internacional es un observatorio que está orbitando está en nuestra atmósfera ¿ya? es un observatorio es un lugar donde viven los astronautas hay personas ¿ya? de la NASA de varias nacionalidades donde realizan investigaciones reparaciones a la estación espacial y luego información por ejemplo se envía acá hasta la Tierra y observando todos acá también vamos a hablar más arriba en el segundo en la planta baja más de la estación espacial viajes espaciales pero ahora nos vamos a concentrar en un tema que es la sismología los primeros sismólogos que ustedes vieron allá ¿alguien vio cómo se llamaba esa sala? ¿no? me había olvidado pero la mayoría de salas tienen nombres y la anterior es escorpión ya tienen nombres relacionados evidentemente con astronomía más con las constelaciones esta es el Tauro correcto esta es el Tauro y la primera era Tauro ¿ya? ¿qué tenemos aquí? ¿alguien sabe cuántos tipos de sismos hay con los templores o por qué se originan los templores? las placas muy bien esa es la una la una indicación o el movimiento de placas tectónicas que fue lo que ocurrió el 16 de abril correcto son dos placas ¿no? hay más placas pero en este caso sí correcto lo que sucede es que estas placas están así ¿no? como cualquier otra una sobrepuesta de la otra y en algún momento estas placas están acumulando energía están en fricción constante fricción y llega un momento de que estas placas se llegan a desprender y ahí es cuando ocurre un terremoto eso fue lo que pasó el 16 de abril ¿ya? y para regresar a esa misma municipio por fin de regresar se originan los famosos ¿qué se llama? después miren ustedes el terremoto las famosas réplicas que hasta ahora hay réplicas el 16 de abril muchas gracias hasta llegar a su posición y esas réplicas van a ser sismos de menor magnitud como fue el terremoto y lo otro es cuando hay un un volcán cuando hay un volcán o cuando hay un volcán que está en actividad va a generar sismos también ¿ya? como dicen ahora ¿si lo ven? esto se va a estar moviendo conforme yo si iba a hablar varios varios volcanes tenemos nosotros que han entrado en actividad ¿ya? ¿alguien sabe algún nombre de algún volcán que está en actividad? Tungurahua Cotopaxi si nos asustó hace poquito el Tungurahua ¿ya? ¿qué otro tenemos? en el oriente hay uno el reventador el reventador correcto ¿ya? miren esto es lo que ocurre cuando un volcán está acumulando energía en su interior ¿ya? va a generar algunos sismos en las poblaciones cercanas evidentemente zonas que se ven afectadas ¿se les hace parecida esta población a algo? ¿algún lugar? tal vez puede ser Tungurahua y varios ¿no? que están muy cerca de la población ¿ya? y casi que tiene la forma de un cono perfecto como el Cotopaxi o el Tungurahua este volcán ya está en representación entonces hay momentos en que existe este lanzamiento de ceniza también la ceniza también va a llegar a estos lugares un volcán como sabemos es un fenómeno natural lo mismo que un sismo ¿lo podremos predecir o no? no ¿verdad? nunca se puede predecir cuándo va a ocurrir una erupción el Tungurahua lleva años hasta ahora no erupciona ¿no? entonces lo que ellos hacen es acumular energía en su interior lo mismo que sucedía en las placas cuando llega un momento en donde acumulan tanta energía lo que sucede es que van a utilizar su cráter para emitir toda esta energía y provocar una erupción y es cuando va a salir por ahí lava por ejemplo ahora hay un volcán que está en en Hawái que se llama Tilaueva ese volcán por ejemplo va a estar erupcionando mucha lava la que está saliendo de este volcán me avisas que tenemos que ir a la sala si no les comento brevemente miren aquí hay más sismógrafos y hay uno en particular que se lo utilizó en 1949 cuando en Pelileo y sabe en qué provincia queda Pelileo en Tungurahua en Tungurahua está esta esta localidad que sufrió un grave sismo en 1949 ya oficialmente se afirma que hubo 5050 muertos en aquel siglo tal como está Pelileo no era así si ustedes van actualmente a Pelileo pues un Pelileo se destruyó prácticamente toda la ciudad y este sismógrafo de acá es un acelerómetro de tipo Montana se lo trajo de los Estados Unidos y empezó a funcionar en 1945 y cuatro años después ocurre aquel sismo bueno bueno vamos a continuar vamos a dejar aquí para que el siguiente grupo también vean las erupciones parece discoteca si no no lo quieren no me dejo no me dejo no me dejo muy bien última sala de la planta baja se llama Can Mayor ¿qué será el Can Mayor? un perro grandote ¿cierto? eso es lo que es es una constelación porque también existe la constelación conocida como Can Mayor ¿por qué hace frío en esta sala? en esta sala hace más frío porque aquí la conocemos también como la sala del tiempo lo que pasa aquí son relojes dos relojes por acá un reloj por ahí dos relojes por acá esto de aquí también es un sistema del tiempo y dos relojes que no veo que están por acá sin cronos eran los relojes patrones ¿ya? si los de abajo se llaman patrones ¿cómo creen que se llaman estos dos de aquí? correcto se llaman esclados muy bien los relojes de abajo los patrones era donde se originaba la hora y están en una bóveda especial herméticamente cerrada donde hace más frío que en arriba todavía porque ellos funcionan con un péndulo muy parecido al de acá lo que tienen diferente es la cobertura no es de madera sino que es metálica y ese péndulo está oscilando en esa cobertura metálica y el frío hace que no que esa que el péndulo no se dilate no se distorsione a la hora recordemos que son los patrones pero ahí está dentro de la cámara también hay un reloj grande verde péndulo y de repente este reloj de péndulo estaba conectado a la casa del cañón ¿alguien se echó a la casa del cañón? Gracias. Gracias. Dar la vuelta y regresar al mismo lugar son 23 horas 56 minutos y 4 segundos a cara a 24 horas. Un segundo de tiempo sideral equivale a 0.94 segundos de tiempo medio. Entonces ellos tienen dos de estos datos, aplican una ecuación de tiempo y pueden obtener el tiempo sideral ya. No es muy común haberlo escuchado a nosotros porque no lo sirve en realidad. No lo ocupamos en nuestras actividades diarias, sino preocupamos que el tiempo medio está fecha acá. Y esto es casi como un Frankenstein, porque todo este reloj, porque está con partes antiguas y modernas. Los modernos son las microcomputadoras que están en la parte de atrás. Son como unos chips, unos transferros, que hacen que funcione este reloj. Y en cambio este oscilador de cuarzo de 1973 le da el curso a los segundos para que siga funcionando. Si se pregunta, se funciona todo esto de aquí, ¿qué creen? ¿Qué es lo máximo de los que hacen desde aquí? Más que los que hacen desde aquí, ¿qué creen? ¡Suscríbete al canal! David Espinel García